Más de 18.000 habitantes de la zona rural de Jamundí recibirán el apoyo de la Gobernación del Valle en temas para la siembra de cacao, una ambulancia para el corregimiento de Villapaz y un caimóvil de policía. Estos compromisos fueron adquiridos entre la gobernadora Dilian Francisca Toro y los 13 consejos comunitarios de Jamundí, liderados por la comunidad afrodescendiente de la zona del municipio. Por ejemplo, en el tema de tierras, para ayudar para que puedan tener unas tierras, porque en estos corregimientos ha habido problemas con el río Cauca. La segunda cosa es generar ingresos, en seguridad vamos a entregar un caimóvil, pero además vamos a trabajar con el ejército para una ruta segura y vamos también a darles una ambulancia que les pueda servir a todos esos corregimientos planos. El apoyo de la Administración Departamental hace parte del enfoque diferencial que tiene el Plan de Desarrollo El Valle está en voz. También el proyecto de unidades productivas, la siembra de cacao, la siembra de plátano, el tema de la piscicultura. Para Carlos González, representante legal de la Asociación Mayor de Consejos Comunitarios de Jamundí, este apoyo es importante porque le apunta al desarrollo social y económico de las zonas rurales de Jamundí. Lo que estamos buscando es que se puedan ampliar nuestras áreas de producción con nuevas tierras que nos generen mayor oportunidad y permanencia del territorio para no tener que desplazarnos del territorio. A través de la Secretaría de Asuntos Técnicos, la gobernación realizará un estudio para priorizar las entregas de estos compromisos.